Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre la unidad didáctica en la 11. Es una pregunta que me habéis hecho muchísimos en el blog, por eso me he decidido a grabar un vídeo. Más o menos, los elementos de los que se compone una unidad didáctica son los mismos que con otra legislación. Lo único es que debemos de ceñirnos a la nueva legislación, que es mirando el decreto u la orden de vuestra comunidad autónoma. En este caso, los elementos curriculares necesarios para una unidad didáctica, sabéis que en primer lugar, bueno, son los objetivos que en algunas comunidades no los hay. Podéis partir de objetivos o podéis partir de los criterios de evaluación, que en el fondo es lo mismo, si os dais cuenta los dos van en infinitivo. Luego también es verdad que si no usamos los criterios, simplemente con fijarnos en los criterios y en los estándares, vosotros mismos podéis sacar vuestros propios objetivos, no hay ningún tipo de problema. Contenidos, criterios y estándares, como ya lo he dicho, muy importante y recordarlo, las competencias, en este caso clave, recordar que son siete para toda España, para todas las comunidades, esto no cambia. Muy importante también hablar de una metodología, donde en la metodología tenemos que tocar diferentes aspectos, como espacio, tiempo, recursos, propuestas que vamos a llevar al aula. Muy importante, las unidades didácticas, vamos, lo más importante, aparte de los elementos curriculares, son las actividades. Es en lo que os vais a diferenciar del resto de personas, ¿vale? Y aquí tenéis que tirar de imaginación e innovación sobre todo. Y a ver, que yo recuerde, también podéis meter, bueno, ya lo he dicho, recursos en el apartado de metodología, la atención a la diversidad porque debéis de intentar poner en vuestra programación, en vuestras unidades, algún alumno con algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial, algo, ¿vale? Algo que también os diferencia del resto. Y entonces aquí también metería, hablando un poquito de ese alumno y de cómo lleváis la clase con ese tipo de alumno, cómo dais clase, cómo es vuestra metodología. Si queréis poner algún ejemplo también de actividad, también se puede poner, ¿vale? Entonces esto, muy importante, esto yo creo que es lo más básico que debería de ir en la unidad didáctica, tanto el 11 como cualquier tipo de legislación, a no ser que cambie mucho la cosa, ¿vale? Si alguien quiere añadir algún apartado más, puede hacerlo de sobra, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, yo estoy hablando de simplemente lo más esencial, lo más básico, ¿vale? Entonces espero que os sea útil y sobre todo que si os viene bien poner algún tipo de enlazo, de apartado diferente, que lo podéis poner. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si quieres dejar cualquier comentario o sugerencia, aquí debajo tienes el link que va directo a mi blog. Si quieres recibir más vídeos sobre oposiciones, te invito a que te suscribas a este canal. También estoy en Facebook y en Twitter.